Todo listo, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable y hay un lote muy compacto, viene destacando al centro Romeo, por fuera Dancerina, en el tercer lugar Kimono, por fuera Gossiman, en el último lugar Maestro queda a cuatro cuerpos el puntero, van a doblar el codo de los 700 metros, Romeo en punta, medio cuerpo de ventaja sobre Dancerina, en el tercer lugar Gossiman, cuarto por dentro corre Maestro a tres cuerpos y medio, en el último lugar Kimono, son los últimos 500 metros, sigue al frente Romeo, una cabeza de ventaja sobre Dancerina, en el tercer lugar viene por fuera Gossiman, junto a él está Maestro, último puesto para Kimono, están ya en los últimos 300 metros, al centro Dancerina, avanza con fuerza Maestro por fuera, en el tercer lugar quedó Romeo, luego Gossiman, faltan 200, ya dominó Maestro, estiró tres, cuatro cuerpos, segunda Dancerina, en el tercer lugar Romeo, son los últimos 50, Maestro con cinco cuerpos, debut y victoria para Maestro, el segundo lugar para Dancerina, luego Gossiman, Romeo, Kimono, y así llegaron.